Las pistas que dejó Cosméry Toledo sobre su romance con Paolo Hurtado. El día de ayer, en el programa de Madal y Medina, Paolo Hurtado y Cosméry Toledo protagonizaron un anpai. Pese a que, el futbolista estaba a punto de celebrar sus 10 años de casado con Rosa Fuentes. La relación entre la modelo y el seleccionado habría iniciado desde el año pasado y Cosméry había dejado algunas pistas. Y es que, la modelo publicaba los detalles que le daba un galán misterioso. Además, Cosméry señaló estar bien acompañada en Jusco, lugar donde juega Paolo Hurtado. ¿Crees que Cosméry Toledo se refería a Paolo Hurtado?